Ya sé, pues cántenle primero, eh. Que la pata, que la pata, que la pata, que la pata. Pero cántenle, cumpleaños no. Cumpleaños, cumpleaños, ya, ya, ya. Ya queremos salir, ya. Que la pata loca de mi papá. Uy, niña, me da la mano. Tremendo pastel, va, eh. Salió bien. Son los nuevos pasteles. Los nuevos pasteles. De fresa. Oh, sí, pastel de fresa, eh. De fresa. Así que están invitados. No, hombre. Y las velitas. No, es que va a estar jadeado. Ajá. Que lo pata, eh. Que lo pata, eh. No, no, no. No, no, no. ¿Qué va a decirte el cumpleañero usted? Ah. ¿Qué va a decirte el cumpleañero? Ah. No, pues sí, yo lo que puedo decir es que él está disfrutando, se va al gusto y comiendo la sandilla. No, pastel, eh. ¿Pastel de fresa? ¡Pastel de fresa! ¡Estoy chibolón! Es el regalo de Rubén. Dime usted por qué. ¿Te comí mañana? ¿Te comí mañana? No. Sí. Sí. Es el regalo de Rubén. Con la esposa de él y sus hijos. Y en los tromejes. No le trajeron pastel, pero le trajeron una hermosa sardilla. Sí. Y bien rosquita. Marta, ¿sí los pedazos? No tienen una pelita, eh. Para ponerle ahí. Vela no hay, no. No tienen, va. Déjame ver el que hay con ustedes. No, no. El otro mes. El otro mes, eh. ¡Ey, qué sandilla, va! Qué sandillas, amigos, acá está rica. Sí está bonita. ¡Ey, qué sandilla! ¡Ey, qué sandilla! ¡Ey! 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 Vamos a ver cómo come Mateo. ¡Chiquitito! ¡Ey! Ya vení un pedacito a Mateo. ¡Mire cómo laborea! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Es un bello! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a aceptar por esos niños a ver si se les antojan! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Un pedacito! ¡Ya le tuvo miedo ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Pues! ¡Ey! 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 ¡Qué dulce! ¡Sandilla pastel, eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Es mejor que un pastel! ¡Un cacho! ¿Te va? ¡No! ¡Uuu! ¿Le puedo poner la piel de Tarnin? ¿Sí? ¡Que va a mojar todo! ¡Hola! ¿cí va? ¡Ey! ¿Qué te gusta? ¿Qué cabrón de excleto? ¡No! ¡Agarrala! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Espiá que es pastel! ¡No es que está pequeñito! ¡Agarre el pego pastel! ¡Este madre! ¡Ve que como le dieron que era pastel! ¡Ve! ¡Ve! ¡No me dan! ¡Ey! ¡Como le dieron que era pastel! ¡Ey! ¡Ve! ¡Ve! ¡No me dan! ¡Agarra Esteban! ¡Agárralo! ¡Ve! ¡Dale pelita! ¿Qué haces? ¡No voy a meter la mano ahí! ¡Sí! ¡Comase ropa! ¡Bien desnucado! ¡Ve! ¡Ve! ¡En el vuelo! ¡Chino! ¡Bien desnucado usted es el cuchillo! ¡Jajaja! ¡Nombre de este cuchillo! ¡A ver! ¡De dónde lo trajeron! ¡¿Sabe?! ¡También! ¡Ve! ¡De peluca! ¡Ve! ¡Todo lo que ve! ¡Agárralo! 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 ¡Dágete dónde lo trajeron! ¡Vamos a cambiar las cosas! ¡Yoni! ¿Cómo está el pastel? ¡Sí! ¡Bien! ¿Está dulcito o no? ¡De nadie! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay no! Esteban coméntelo cuando agarre todo ¿Chaparro? ¡No! ¿No crees que no vienen a partir futuro? ¡Sí! ¿Cómo está el pastel? ¿A probarlo? ¿Vas a ver qué es el chaparro del pastel? ¡Ah! ¡Papadera! ¡Ah! ¡No me la dicen a pecarlo! ¡Un baberito! ¡Ah! ¡Un baberito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡No!